La presentación, muchas gracias a todos los medios de comunicación que tuvimos esta mañana para ser testigos y a la vez portavoces de la información que hemos podido recabar en estas casi tres semanas acerca de la dependencia de la Secretaría de Salud. Y precisamente cumpliendo con la instrucción y el compromiso de la señora gobernadora Claudia Pavlovich que nos quedara a conocer las circunstancias en las que estamos encontrando las diferentes dependencias, en este caso la de salud. Estamos aquí esta mañana, el grupo de trabajo que hemos conformado los señores subsecretarios, también los de salud, que es el doctor Luis de Serra, Hurtado, y el subsecretario de la Administración del Ingeniero Humberto Rodríguez. Así mismo, los diferentes directores, tanto de área de infraestructura, de planeación, de la Dirección Federal de Enseñanza, de salud mental, de la Dirección de Salud a la Persona, de la Dirección de Salud a la Comunidad y de la Dirección del Régimen Estatal de Protección Social de Salud. Gracias.